Estoy impactado por las declaraciones de Elisa Carrió, donde admite y reconoce que convivió durante todos estos años con bolsones de la derecha y de la ultraderecha local que tienen una obsesión con un modelo económico, que en general es de ajuste y de desapoderamiento económico de las mayorías populares, que solo cierra con represión. Esto es algo que nosotros denunciamos aquí, periódicamente, diariamente, pero que lo diga Carrió y que a su vez lo diga, bueno, ella lo hace habitualmente, tan suelta de cuerpo, cuando en realidad ella ha sido cómplice, socia de la instalación de la marca Cambiemos y del gobierno de Mauricio Macri, donde todo lo que ahora ella dice o denuncia se llevó a la práctica sin que ella estuviera entre los que denunciaban esas situaciones. Está bien, tiene un mérito lo que dice Elisa Carrió, y es que desde adentro de la coalición te cuentan cuáles son las verdaderas razones de esa tensión, esa división que va a haber, ya no es juntos por el cambio, sino divididos por el cambio. Alguien dirá, sí, divididos por el cambio porque la plata grande ya no está, ya se la llevaron. Y es probable, porque a fin de cuentas el proyecto de país que tiene toda esta gente es un proyecto de negocios, un proyecto de negocios de grandes corporaciones, pero también de negocios personales, también de negocios personales, el negocio de saltar diez minutitos antes de que el barco se hunda para denunciar las razones de ese hundimiento es habitual en Elisa Carrió. Elisa Carrió también fue la alianza, ¿sí? Elisa Carrió en su origen, en aquellos años noventa, también ayudó a construir lo que fue un instrumento electoral puesto finalmente al servicio de la continuidad de la convertibilidad. La convertibilidad que fue la que estalló, ese corset, ese verdadero cepo artificial, por el cual un peso valía un dólar, un dólar valía un peso, yo diría datos de un imaginario absurdo, pero que cautivó a mucha gente y que sigue cautivando a aquellos que todavía creen o piensan en la magia de una eventual dolarización que vendría a resolver los problemas de este país. Bueno, alguien está diciendo, ¿de qué habla, caballero? ¿Por qué habla de Carrió? ¿Qué pasó? Bueno, hace un ratito pasamos un video, yo lo tengo a mano acá, le voy a pedir al Seba que lo pase nuevamente, porque quiero que escuchen de boca de una de las fundadoras de Juntos por el Cambio, hoy claramente alineada con Horacio Rodríguez Larreta, ¿cuál es el proyecto que tiene Mauricio Macri en la cabeza? Ahora, vuelvo a insistir, Mauricio Macri presidente, esa pesadilla que vivimos fue posible, entre otras cosas, porque Elisa Carrió lo apoyó. Dicho esto, escuchémosla. En ese espacio, yo les diría que ese espacio está liderado por Mauricio Macri. Mauricio Macri, a quien yo acompañé y donde el acuerdo sea para hacer un espacio de centro, se ha corrido a un espacio más cercano al de Milley. Lo dijo expresamente, nosotros queremos ganar para hacer una alianza con Milley. En la segunda. Ese espacio va por un ajuste muy brutal sobre las clases medias, un ajuste, pero brutal, digo yo, en cuatro meses, y va también bancando la noción de orden enmarcado en la anexión de un orden, pero de un orden que no proviene ya ni de la justicia, ni de la república, ni de los derechos humanos, ni la de represión respetando los derechos humanos, sino en la noción de un orden que también es una ilusión, que es que hay que reprimir hasta matar si es necesario. Lo veo en la calle, amigas mías que me dicen, vamos a matar a Prastice porque qué vamos a hacer con los manifestantes. Si hay que matarlos, hay que matarlos, pero el orden tiene que existir. Esta noción de orden, esta noción de orden represivo o de imaginario, o ilusión de orden represivo, también está enraizado en el colectivo de la gente que está desesperada por la inseguridad. Pero que lo que no se da cuenta es que si a la violencia ilegítima que se vive en las calles se le agrega la represión indiscriminada para construir el orden, si a esa violencia se le suma este tipo de violencia, lo que terminamos es en un juzgamiento por delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado, y donde van a ser juzgados ministros, presidentes, y donde van a ser condenados lamentablemente policías. Ahí escuchamos la versión de Carrió, sobre cuáles serían las motivaciones de esta división, agrietamiento, pelea, lucha, entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, Macri, y yo agregaría por allí a mi ley. Son dos formas de entender el ajuste, son dos formas de entender lo que es una verdadera destrucción del país con políticas neoliberales, pero una con el concurso de un sector del peronismo, en este caso el peronismo cordobés, el esquiretismo, y otro, u otra, montada en una circunstancia de época, y es una ultraderecha rabiosa, que no tiene empacho en usar el poder del Estado para reprimir hasta matar si es que hace falta para finalmente conseguir los cambios estructurales que necesitan. Esto es como lo que presenta ella. Ahora, todo eso estuvo junto, y todo eso sigue junto, al menos hasta ahora. Por abajo yo creo que ya se rompió, por ahora sigue junto. Algunos dicen, pero lo más probable es que se rompa. Y quizá, y quizá, porque al fin de cuentas, las dirigencias no hacen más que replicar lo que ya sucedió muchas veces entre los votantes de un espacio. En ese sentido igual quiero retomar ese pasaje en el que Elisa Carrió dice descaradamente lo que han hecho, lo que piensan, y lo que ya hicieron durante el gobierno de Macri, sus socias, sus socios, en este caso Patricia Bullrich, porque yo no me olvido que Patricia Bullrich era la ministra de seguridad del gobierno de Macri, y que con sus represiones en el sur produjeron la muerte de Maldonado, de Nahuel. Y también quiero recordar que Horacio Rodríguez Larreta y su policía fueron la policía también de la represión en el feudo de la capital. Y su policía también fue la del loafer. Quiero decir, Carrió no se puede hacer la tonta con todo eso, Carrió fue cómplice de la instalación y del empoderamiento de estos sectores a los que ella misma dicen ojo porque van a cometer crímenes de lesa humanidad. Lo dice ella, lo dice ella. Me pareció que era sintomático de una descomposición. Producto quizá, y esto me parece que merece por lo menos una indagación, Cristina está proscripta. Cristina está proscripta por estos poderes que la misma Carrió apunta con el dedo. El loafer es sostenido en la Argentina también y fundamentalmente por la justicia macrista. La justicia macrista sostiene sobre Cristina Aquila una persecución insidiosa y entre otras cosas ha logrado una proscripción de orden judicial por la cual Cristina sale de la escena. Ahora, esta salida de la escena, quiero decir de la escena de la candidatura, porque Cristina sigue teniendo peso y volumen político para decidir al frente de todo, al interior del frente de todo, muchas cosas. Es la conductora del espacio mayoritario dentro de la alianza de gobierno. Pero el desistimiento de la candidatura a partir de la proscripción hace que se haya corrido de los focos. Al correrse del foco, también lo que sucede es que el antikishnerismo ha bajado. Ese antikishnerismo era la gotita que unía a estos grupos al interior de Juntos por el Cambio. Era la articulación, era el mensaje articulador. El sueño antikishnerista, el sueño de estos grupos o sectores para eliminar al antikishnerismo. Fíjense que en las últimas semanas hubo un corrimiento. Macri habla de eliminar el kirchnerismo. Rodríguez Larreta hablaba, hasta hace poco, hasta la semana pasada, de que hay que acabar con el kirchnerismo. Cristina Kirchner esto lo señaló, diciendo que uno acaba con el que es enemigo. En todo caso, uno vence, triunfa, derrota a un adversario. Pero está clarísimo que el discurso de guerra de estos sectores es un discurso que busca lo que Carrió muy bien define. Es la violencia que genera un orden y que ese orden se ha sostenido con métodos que incluso pueden incluir la ilegalidad. Ahora, los crímenes de lesa humanidad son la ilegalidad más grande que puede haber en el planeta. Lo dijo Carrió. Ahora, fíjense que ahora esa prédica antikishnerista que sostienen todavía ya no cala tan profundo. Y lo que empieza a calar son otros asuntos, las disputas de poder y las disputas de negocios entre los sectores que hay al interior de esa coalición todavía coalición opositora. Y digo todavía porque no hay que descartar que finalmente por una diáspora de votantes a derecha el grupo de Macri, Burro y Chimilay termine constituyéndose como un polo en sí mismo y por el otro Rodríguez Larreta termine constituyendo un polo con el isquiatismo y con ese sector del peronismo que le daría pátina de legitimidad para hacer el ajuste salvaje o la reforma estructural salvaje que quieren hacer de un modo más legítimo, políticamente legítimo como se hizo en los 90 con el peronismo de Menem. Uno no puede descartar que finalmente ese sea el escenario. Está muy bien que Cristina no se manifieste y no se exprese entre otras cosas porque los hace jugar a ciego los hace jugar en ciego. No hay se puso en un punto donde ella ya no es la que convoca su atención sino que está a resguardo y lo que aparece y emerge entonces son estas disputas entre proyectos que tienen si se quiere algún nivel de disparidad en el método a utilizar. La diferencia es más bien retórica. La diferencia es más bien retórica. Elisa cuando Rodríguez Larreta tuvo que reprimir reprimió. Igual. Y no respeto a los derechos humanos. ¿Sí? Del mismo modo todos tenemos todavía presentes las imágenes de Patricia Bullrich y sus represiones en las que por ejemplo gendarmes salían a manosear militantes en las calles de Buenos Aires en las calles de Horacio Rodríguez Larreta también. Y no nos olvidamos para nada. Pero gracias de todos modos porque al fin de cuentas esta revelación o esta confesión de Elisa Carrió nos pone en una situación que ya no hay hay que explicarlo obvio. No es lo mismo decirlo aquí nosotros que lo diga Carrió. Funciona de otro modo para la cabeza de mucha gente que lo diga ella. Para terminar algo que me parece importante también comentarles creo que frente a esta situación y esta coalición que incuba lo que seguramente va a ser una violencia de Estado si es que llegan a tener éxito en las próximas elecciones es necesario que el pueblo se organice es necesario que estemos cada vez más atentos que los organismos de derechos humanos sean respaldados y que estén también allí atentos porque pueden pasar muchas cosas de acá a las PAS y muchas cosas más de las PAS a octubre. Ahora lo que no puede pasar lo que bajo ningún concepto puede ocurrir es que se apoderen de la nación del gobierno de la nación estos sectores que tienen sueños húmedos con los PATI con los BUSI con el terrorismo de Estado y con los crímenes de lesa humanidad como describió muy bien Elisa Elisa Carrió no tenemos que darle un centímetro a estos sectores que creen que la solución pasa por la eliminación de un sector de la sociedad para que los problemas de la sociedad se resuelvan al contrario y siempre lo digo cada vez que se intentó esto se generaron nuevos y más graves problemas entre ellos nada más y nada menos que lo que fue la represión ilegal durante la dictadura cívico-militar y sus secuelas y sus secuelas que siguen vigentes hasta hasta el presente ¿Qué hará en este caso el Frente de Todos? Bueno, yo creo que urge que el Frente de Todos finalmente tenga una oferta electoral que sea competitiva y que claramente se presente como alternativa al modelo de país que describía Elisa Carrió tienen un proyecto de negocios y tienen un proyecto de muerte hace falta un proyecto nacional popular democrático soberano respetuoso de los derechos humanos de las diversidades y respetuoso sobre todo del futuro que la Argentina tiene si es que las cosas se hacen bien o se dejan de hacer mal la verdad es que nunca pensé que iba a volver a escuchar a Carrió con atención la escuché con atención y lo que dijo me puso más nervioso todavía un país unido por la radio 107.3 nuestra radio a Carrió ¡Gracias!